Y 10 horas duró la audiencia sobre los 11 pedidos de prisión preventiva y un arresto domiciliario en el caso Purga. Dicha audiencia no termina, pues el juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, entró a deliberar y se espera que se reinstale a las 16 horas. En la red social EX, la Fiscalía General del Estado publicó las causas por las que se acusa a varios de los detenidos. Saúl Alberto M. Z., asesor y mano derecha de la directora del Consejo de la Judicatura de Guayas, habría participado con la organización delictiva para archivar sumarios administrativos a favor de la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia. Guillermo Pedro B. C., juez de la Corte Provincial del Guayas, fue parte del tribunal que favoreció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en una demanda de acción de protección a cambio de una remodelación de la Corte. Pablo Bolívar M. A., exasambleísta del Partido Social Cristiano, se habría beneficiado junto a su esposa, Mónica Avelina A. B., de fallos judiciales para obtener una indemnización de cuatro millones de dólares por daños y perjuicios por una institución bancaria. En dicha entidad, ellos justificaron préstamos recibidos utilizando documentos falsos y adulterados, y quien los benefició con ese fallo judicial fue el juez Reinaldo Efraín C.C., de la Unidad Judicial Penal Norte del Cantón Guayaquil. Él, además de haber sido destituido como juez por sumarios administrativos y no cumplir con los requisitos, fue designado juez provincial del Guayas. Y en dicho cargo, junto con María Fabiola GR, la ex presidenta de la Corte Provincial del Guayas, conformó la sala penal que iba a conocer la apelación del SNAI, que pretendía trasladar a alias Fito a la cárcel de máxima seguridad La Roca, desde la cárcel regional de Guayaquil. Y sobre la ex presidenta de la Corte Provincial del Guayas, a ella se la acusa de que a través de su cargo tomaba decisiones judiciales para beneficiar a terceros y a sí misma. Sería una de las líderes de la organización delincuencial. Entre muchas denuncias figura que habría emprendido gestiones para contactar a alias Fito, en procura de obtener beneficio económico a cambio de su fallo, toda vez que ella era parte del tribunal asignado, para conocer la apelación del SNAI. Johan Gustavo M.M., juez de la sala penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, habría facilitado la manipulación de la justicia en un avias data y sería uno de los líderes de la organización delincuencial. Henry Avelino, Telerama Noticias.